Betico, hermano, tenemos que hablar. Claro, cuénteme. ¿Qué pasó? Vea, nos conocemos ya hace como cinco años, ¿no? No. Siete. Sí, siete, porque yo me acuerdo que yo estaba... Déjeme, Betico, por favor. Estamos en las buenas y en las malas juntos. Nos lo pasamos para arriba y para abajo. Y en las dificultades yo siempre he estado ahí para apoyarlo. Gracias. Las cosas tienen que empezar a cambiar entre nosotros. Mire, no. No es usted. Soy yo. Lo que pasa es que me cuadré con Nati. Y ya no me va a alcanzar la plata para volverle a prestar. Porque creemos en ti, te daremos lo que mereces. Tarjeta de crédito credencial del Banco de Occidente. Alguien que conoces la necesita. Si no sabes quién, esa persona eres tú. Y ya no me va a alcanzar.